Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo información de último minuto se ha reportado recientemente un grave accidente de tráfico en la carretera grabo ubicada en pueblo nuevo de mao en el que un hombre resultó gravemente herido y su compañero falleció la situación del hombre herido es crítica y se espera que reciba atención médica de inmediato según informaciones obtenidas los dos afectados transitaban en dicha localidad aborto de un motor cuando inesperadamente una yipeta que había coincidido en ese preciso momento y lugar los impactó fuertemente hasta el momento se desconocen las identidades de los afectados sin embargo se sabe que son de nacionalidad haitiana ambos afectados a través de un vídeo captado por uno de los testigos oculares del hecho se puede apreciar cómo terminaron los dos hombres en el pavimento y el motor involucrado los presentes están a la espera de las autoridades y del médico legista para que realicen sus respectivos trabajos dentro del enlace se encuentra el vídeo fuerte por otro lado nos llega la información que se quitó la vida la joven aida cristina rivas brache en la de moca provincia espaillat aida cristina rivas brache era oriunda de la ciudad de la vega y era una joven empresaria con su propio negocio en una plaza de la ciudad de moca en torno a este caso una joven publicó en las redes sociales la depresión está acabando con la vida de los jóvenes una joven con una hermosa familia económicamente bien amante a la naturaleza animales una joven brillante talentosa querida amada decide quitarse la vida vegana que no me vengan a decir algunos le falta dios cuando usted sepa lo que es la depresión comienza a opinar dios le dé fuerza a tus hijos familiares amigos se debe trabajar más con la salud mental y cuando no demos cuenta que un amigo familiar esté pasando por este proceso vamos a ayudarlo